Otavalo informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Otavalo, te siento aquí. Capital intercultural del Ecuador. Otavalo, te siento aquí. Saludos señoras y señores, iniciamos una nueva semana de información municipal otavaleña. Iniciamos un nuevo mes, el octavo de este año. Son todos bienvenidos, aquí las principales informaciones. Gracias a la gestión comunitaria y la apertura necesaria del municipio de Otavalo, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, Gestión Ambiental y Obras Públicas, se realizó la entrega de materiales de construcción para la cubierta del Centro Comunitario y Productivo de San Antonio de Cambugán de la Parroquia de Quichinche. Jonathan Ponce, Jefe de Construcciones y Mantenimiento Vial. Se procedió a la entrega de 20 varillas de 12 metros de 12 milímetros, 30 varillas de 12 metros de 10 milímetros y 40 sacos de cemento. Madera, teja, otros materiales y la importante y activa participación de la comunidad ayudarán muy pronto a terminar esta casa comunal, que será un espacio apropiado para realizar todas las principales actividades comunitarias y productivas que se practican en la parroquia de Quichinche. En base a este convenio también nosotros quedamos pendiente como Dirección de Obras Públicas la entrega de 8 mil tejas, para lo cual nos encontramos realizando ya el debido proceso de contratación de las mismas y también impermeabilizante. Andrés Montoya, asistente de Participación Ciudadana. La madera que estamos proveyendo ahorita es del proyecto Loma San Vicente, que está en utilizance para proyectos municipales. Otavalo, municipio Manda, Xinayata, Ayuyactamanda, Ruraicunamanda, Mi Gestión Ambiental, Xinayata, Obras Públicas, Ucumanda y Anapajun. Kichinchipi, San Antonio de Cambugán, Ayuyactapi, Ayuyactapa, Obrasita, Aliachingapan y Maikunata, Kurka. Tukuyayuyactaua, Maquipurashpami, Ayuyactapa, Obrasita, Tukuchinga. Preservar el medio ambiente es una prioridad para el municipio otavaleño, de ahí que las infraestructuras y sistemas de tratamiento para el sanamiento sean necesarias y precisamente para verificar su eficacia, planificar el mantenimiento y chequear el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los técnicos de la EMAPAO-EP realizaron un recorrido por las plantas de tratamiento ubicadas alrededor del lago San Pablo que como fin tienen depurar el agua residual. Ingeniero Pablo Paredes, director técnico de EMAPAO-EP. Las plantas de tratamiento alrededor del lago San Pablo fueron construidas en el año 2007-2008 en la administración del señor alcalde Mario Conejo. Esto ha ayudado a que el lago San Pablo pueda recuperarse, ya que en años anteriores estuvo cerca de sufrir un proceso de eutroficación bastante acelerado. El objetivo del sistema de tratamiento de agua residual es la eliminación de sustancias no deseadas, razón por la cual se inspeccionó el buen funcionamiento y se confirmó el mantenimiento cabal que el personal operativo de la EMAPAO-EP ejecuta en las plantas de tratamiento de aguas residuales de González Suárez y Eugenio Espejo, en las cuales complementariamente se realiza la cosecha de biomasa, el destape y limpieza de filtros y cajones de ingreso, la extracción de lodos flotantes y el adesentamiento de las áreas verdes. Actualmente tenemos construidas 14 plantas de tratamiento alrededor del lago San Pablo, lo cual permite evitar que las aguas residuales vayan directamente. El tratamiento inadecuado del agua generada por las actividades humanas es una de las principales causas de contaminación de las aguas subterráneas, fluviales y marinas y de la alteración y degradación de los ecosistemas asociados. Es por ello que la EMAPAO-EP planificadamente activa métodos efectivos para limpiar el agua residual. Nosotros estamos trabajando día a día en el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento alrededor del lago San Pablo, con la finalidad de recuperar el lago y mejorar la calidad de sus aguas. De esa manera, tanto los otavaleños como los ecuatorianos puedan disfrutar de uno de los espejos de agua más grandes de Sudamérica. Gracias por su atención. No olviden, la pandemia no ha pasado. Hay que vacunarse. Hasta mañana. Un abrazo a todos. ¡Otavalo vivo por ti!